Si hay otras mascotas que se usan habituales, compañeros de los niños, el perro, el gato, los hamsters, los canarios, los pescaditos. Entonces, ojo, dice, un dicho muy claro, dice que el mejor amigo del hombre es el perro, ¿cierto? Entonces, pues si es un buen amigo o por alguna razón lo es, las mascotas son importantes si el espacio de la casa es adecuado para tenerlo y si las personas que están en su casa están, se proponen un adecuado cuidado a su mascota. El problema no es la mascota como tal, el problema es cuando hay un antecedente importante en la familia de alergias, es decir, la mamá sufre de asma o el papá sufre de rinitis. O la abuela, los primos, todos viven de muchas alergias y viven con gripas a toda hora. Entonces, la pregunta es, si un niño es alérgico y tiene problemas de su nariz como es la rinitis, ¿puede tener mascota? La respuesta es, si la mascota está en su casa desde antes de que nazca el niño, es un miembro más de la casa y esa mascota debe ser un compañero permanente de todos los niños y de todas las personas. Pero, cuando un niño tiene una alergia importante de su nariz, de su nariz, de sus pulmones, le da los ataques de asma, o le da muchas bronquites al niño, seguramente que llevar una mascota va a aumentar la cantidad de escamas que sueltan los perros o los gatos y va a hacer que esas escamitas o pelitos queden en el ambiente y el niño lo respire y tenga un estímulo permanente de alergia que le va a agravar los problemas de su nariz y los problemas de sus pulmones como el alma. En ese caso, hay que tener precaución. No se puede ser tan cerrado a la banda. Algunas veces un niño sufre de alergia, pero llega un animalito que no suelta pelos, que no suelta nada, y resulta que está con el niño y el niño no se enferma más, seguramente esa mascota no tiene problema. Bueno, nos están preguntando si las mujeres embarazadas pueden ponerse la vacuna. Claro, claro que sí es importante. Hay ciertas vacunas que son importantes en el embarazo para prender problemas. En este momento, Bogotá, la Secretaría Distrital, ha puesto una alarma bien importante porque se ha despertado una infección dormida. ¿Ustedes se acuerdan de muchos años de la famosa tosferina? Son niños que ponían así a toser y a toser y tosen 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 y se ponen rojos, morados, vomitan y la cara y los ojos caen que le salen. Eso es la famosa tosferina. La Secretaría está alertando a todos los médicos, a todas las personas, a mamás, a papás, a colegios, hospitales, a clínicas, para que se pongan las pilas porque la tosferina se disparó alarmante. Por eso es importante que la mamá, inmediatamente nazca su bebé, debe colocarse en la vacuna de la tosferina. En el embarazo es indispensable tener al día la vacuna de tétano. Si no se ha colocado la vacuna de tétano, es importante colocarse. Doctor, aquí se lo tres nos pregunta, ¿cómo se le va enseñando a los bebés a sonar si la no es? Ah, eso está bien. Eso es bien fregado. Normalmente, después de los dos añitos cuando el niño casi que ya controla sus alfínteles, es decir, ya avisa el popis y la orina. Ya nos dice palabritas, nos dice cosas como más claritas que le podamos entender. No como dicen las mamás que le preguntan, ¿cómo? ¿El niño habla bien? Sí, claro, perfecto. ¿Qué dice? Gu, 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 gu. Eso no habla casi nada todavía, ¿no? Entonces esperamos que los niños estén hablando bien, que sean personitas, que estén integradas y hay que enseñarles a soplar. Hay que enseñarles a soplar. ¿Por dónde sopla uno? Pues por la boca, ¿cierto? Entonces, yo les pongo a las mamás a que le consigan las bombas, porque no hay niño que se resista una bomba y del color que quiera cada uno. Y usted lo pone a soplar. Pero como normalmente no son capaces de soplar la bomba, ¿sí? Empiezan a hacer fuerza y fuerza y fuerza y el objetivo es enseñarlos a hacer el esfuerzo de soplar. Resulta que cuando los niños se enferman de los oídos, ¿ok? Hay unas técnicas que se utilizan para soplar la nariz, unos zapatos que se usan para soplar la nariz, para enseñarle a soplar la nariz, para que se destape la nariz y el oído también se destape. Entonces, uno puede coger las mismas bombitas al niño o ponerle a hacer ejercicios de soplar y decirle, cerrarle la boquita y sopla igual, pero sopla con la nariz para que el niño sienta la sensación. En el momento que el niño siente la sensación y empieza a percibirla, empieza a notar conciencia de que su nariz existe. Y al momento que la nariz empieza a existir, la mamá con su pañuelito o el de la mamá, ella misma haciendo el ejercicio de soplarse en la nariz, va a enseñarle al niño para que él vea el ejemplo de su mamá y su papá y empieza a repetirla. Bueno, nos preguntaron que la limpieza de la nariz, que nos explicó que son tan importantes, ¿cuántas veces se deben hacer en las semanas y deben ser diarias? La limpieza de la nariz se debe hacer cuantas veces necesite el bebé. Si el bebé no tiene mocos, pues no necesita echarle nada. Pero si el bebé vive con la nariz tapada, hay que acostumbrarse a limpiarle la nariz. No hay número de veces que tenga problemas para el bebé. No le puede echar una, cinco, diez, quince, treinta veces al día y al niño no le va a pasar nada. La nariz no se le tuerce, la nariz no se le daña, la nariz no le sangra, la nariz no le va a pasar absolutamente nada. Doctor, nos están preguntando si los moquitos también son la causa del residuo de los bebés. Ah, bueno, bueno. Resulta que los bebés chiquitos, cuando digo bebés chiquitos son los primeros seis meses de vida, cuando nacen, hasta los seis meses de edad, ellos todos sufren de reflujo. Yo creo que todo el mundo deja palabras y las sabe muy bien. Reflujo. ¿Y qué reflujo? Devolver. ¿Devolver qué? Un niño toma la leche materna, le llega a la boquita, pasa por un tubito que se llama el esófago y llega hasta el estómago. Y del estómago esa lechita tiene que irse para el intestino para que se pueda absorber y ser asimilada. Los bebés chiquitos, ¿sí? Todas las personas grandes, el momento que pasa el alimento y llega al estómago, se cierra el tubito que se llama el esófago y no se puede devolver absolutamente nada. Los bebés menores de seis mesesitos, ese tubito no se puede cerrar. Todo el tiempo está abierto. Y como está abierto, la leche que llega al estómago va para arriba, va para abajo, que es lo que llamamos reflujo. El reflujo es normal los primeros seis meses de vida. Pero no es normal cuando se asocia a enfermedades del niño. Por ejemplo, vive con la nariz tapada y está vomitando cada ratico. Tiene un reflujo que le está irritando su nariz y lo está enfermando. Entonces, el reflujo es una de las causas de gripas frecuentes después de que se ha descartado que no tengan infecciones por otras cosas diferentes. Bueno, queremos hacer una pregunta que dice Vivianita, si es cierto que los inhaladores que envían para la tos son malos para el corazón. Bueno, los inhaladores que usan para el pulmón son malos para el corazón, pues la respuesta es si son palpumosos o palpumones. No son para el corazón. Miren, les voy a explicar una, hay una gran angustia que tienen todas las mamás con sus bebés y es la utilización de lo que llaman los inhaladores. Le formularon esa cosa que pone la mascarita aquí y eso va y eso es terrible. Y entonces todo el mundo inmediatamente dice, ojo, los vuelve dependientes de los inhaladores. Cada vez que se ha enfermado el niño, diariamente siempre tiene que usar inhaladores. Les voy a contar una cosa muy importante. Yo el remedio que uso cuando lo uso inhalado lo puedo dar también en jarabito y dárselo tomado al bebé. Y la mamá va a quedar muy feliz y muy contenta que en vez de darle el inhalador le mande un jarabito. Resulta que cuando yo le doy ese jarabito le doy cinco veces más remedio que el que le doy por la parte inhalada. Entonces hoy en día, si los niños se enferman de los pulmones, la mejor manera es que usted le dé un remedio que le llegue al sitio donde está el problema. Si el niño se cae y se pega, se golpea en el brazo o en la pierna y le sale un morado grandote, pues lo mejor que hay que hacer es ponerle un remedio de agüita caliente para que le quite el problema. Lo mismo le pasa a los pulmoncitos, a los bronques de los bebés. Si yo uso un inhalador, este remedio me va a llegar a los pulmoncitos que están enfermitos y me los va a mejorar más rápido. No va a generar dependencia. ¿Qué quiere decir eso? Que si un niño utiliza una vez un inhalador, de ahí para adelante tiene que seguir usando permanentemente. No, no es cierto. No genera dependencias y no le ocasiona problemas al corazón. Nos está preguntando Angélica Bosa, ¿cuál es la mejor fácil y cómoda forma de limpiar la nariz del bebé? Bueno, esa es una pregunta chévere. La mejor es la que cada cual aprenda a ser mejor. Pero hoy en día la utilización de spray para limpieza de la nariz es la más indicada. Hoy en día hay muchos aparaticos que se llaman los aerosoles nasales que se utilizan para, en forma de spray aplicado directamente en la nariz, en forma de agua de mar, agua de marina, ¿sí? Que ese hace que llegue directamente a la nariz. Al aplicar el spray, forma una especie como de un arco iris, como un manto grande de goticas de ese suerito de agua marina que hace que se riegue por toda la fosita nasal, la hidrate bien, coja el moco que está tapando y no estando en la nariz, lo desprenda y lo permite sacar con facilidad. Tal vez hoy en día existen muchas maneras de dar las cosas, pero una de ellas importante es los spray nasal, que son de agua de mar, ¿sí? Que son tal vez los más indicados, los aguas de solución salina o de agua de mar, que son los más indicados para limpieza nasal. Nos pregunta Iloxo, ¿a mi bebé se le escucha desde que nació flemas cuando llora mucho? ¿Es malo? Bueno, eso es importante. Tan pronto nace un bebé, acuerden que dentro de la barriga de la mamá el bebé está dentro de una piscina, que se llama el líquido amniótico. En el momento que nace el bebé tiene que sacar esa agüita que tiene, esa piscina que tiene dentro de los pulmocitos y echarla para afuera para que empiece a respirar lo que todos respiramos. Y esa es la transición que hace un bebé en la barriga a cuando nace. Esa transición debe ser solamente con oxígeno o con el aire del ambiente para que empiece a respirar o tener problemas. Algunas veces cuando nace el bebé no alcanza a expulsar por completo esa agüita que ha quedado en el pulmocito y queda con flemitas rondando y hace que el bebé como que gorgojea un poco el pecho. Muchas veces solamente con una buena limpieza nasal o con el llanto del bebé hace que sus pulmones se abran fuertemente, se expandan bien y hace que esa sección salga por completo. Bueno, nos está preguntando Lombana Lorena que desde que el bebé entró al jardín le empezó a dar gripa y no se le ha quitado. Ah, Lorena, esa pregunta es bacanísima. La primera cosa que le voy a hacer es la respuesta de la primera. ¿Cuándo debería entrar un niño al colegio, perdón, al jardín? Yo creo muchas de las mamás que están acá y muchas de las abuelas que están presentes, muchas de las generaciones anteriores, si usted recuerda, todo el mundo entraba al colegio a los 5, 6 o 7 años y hasta el momento que yo me acuerdo, yo ya he visto, ninguno quedamos bobos. Entonces, ¿a qué va eso? Aquí hoy en día una persona muy importante del mundo que es la mamá ha ingresado a la vida laboral. Desde que la mamá empezó a trabajar se fue del hogar, se fue desde luego parcialmente del hogar. Ese abandono parcial del hogar hace que se vean obligados los niños a introducirlos tempranamente a la vida escolar. La introducción temprana a la vida escolar de un bebé que aún no es maduro, o sea que no ha adquirido sus defensas de forma adecuada, lo va a hacer más fácilmente presa de que coja todas las infecciones que normalmente hay en un jardín. Entonces, las mamás le preguntan, doctor, pero dígame, ¿qué edad es la indicada para meter al niño al colegio? Yo en este momento les recomiendo que ojalá sea después de los 3 años de edad. Pero doctor, ¿qué hacemos con el niño que se vuelve loco en la casa? Se empieza a aburrir. Y yo le digo a la mamá, un problema extraordinario. Hoy en día, todo el mundo tiene que solucionar el problema a todos los chicorrios. Y cuando llegan a la adolescencia, sufriendo una cosa es que no tolera ninguna cosa, entonces se tiran por la ventana o se cortan las venas. Los niños en la casa tienen que aprenderse a aburrir y a desaburrir. Que rayen las paredes y hacen un picazo extraordinario. Tómenle fotos y de pronto pues es un gran negocio. ¿Qué es que les da por tirarse de los cojines y hacer locuras? Extraordinario. Acuerden que el aburrimiento lleva al niño a qué? Genere creatividad, espontaneidad, ingenio, le vuelve más despierto y más tiene unas cosas. Entonces la respuesta es, yo, Rubén Darío Franco, como pediatra recomiendo que los niños ingresen después de los 3 años de edad. Ahora bien, depende de las circunstancias de la casa. Afortunadamente todavía existen muchas abuelas en los hogares que son las almas benditas. Yo digo las almas benditas. Porque sin las abuelas estaríamos todos fregados. Las abuelas, después de la mamá y el papá, el ser humano que más amor le da a los hijos son los abuelos. Si los abuelos se pueden quedar en la casa cuidando a los niños, es extraordinario. Pero es que los abuelos los malcrian. Pues que los malcrien. Pero el niño se enferma menos, está con amor, le dan buena comida, está feliz en su casa y no está sometiéndose a tantas infecciones. Pero doctor, pero es que uno cuando entra al jardín, el niño tiene que coger defensas. Y la mejor manera de coger defensas es que le den gripas. Perfecto, eso está muy bien. Siempre y cuando se quede en el respirador y lo gripita. Pero resulta que con mucha frecuencia termina en otitis, termina en sinusitis, termina en neumonía, termina en asma, termina en otras cosas diferentes. Entonces, la respuesta es, si los niños pueden estar la mayor cantidad de tiempo en las casas, mucho mejor. Si están con su mamá, idealmente. Hoy en día los papás han empezado a coger un rol de papá mamá. Si están ahí, es extraordinario. El papá también es importantísimo. Y si no, están los abuelos. Y si no, tenemos que recubrir a un tío, a una tía, a una persona cercana que puede estarlo cuidando.